En el mundo, las perspectivas globales de manufactura se han modificado por diversos factores. Uno de los principales ha sido la crisis de las materias primas, sobre todo en China. KPMG presentó la séptima edición de la encuesta anual Perspectivas Globales de Manufactura 2016, que incluye la perspectiva de 360 directivos de las siguientes industrias. Aeroespacial y defensa, automotriz, productos médicos, ingeniería de productos industriales y metales, ubicados casi en la misma proporción en América Latina, Europa y Asia. Y bueno, para hablar de este tema, saludo con mucho gusto en el estudio a Mario Hernández, quien es socio líder del segmento IMEX de KPMG en México. Muy buenas noches, Mario, bienvenido. Buenas noches, Susana, gracias. Pues, ¿qué encontraron en esta encuesta del sector manufacturero? Bueno, como menciona Susana, es la séptima edición de esta encuesta que se lleva a cabo a nivel mundial y la contestaron 360 ejecutivos de tipo C en las industrias que tú mencionas. Y en gran medida nos dan tres resultados, Susana, que son muy interesantes. Como tú mencionas, esta industria ha estado sujeta a presiones muy fuertes por el entorno económico, por la crisis inmobiliaria, por la crisis automotriz. Y obviamente uno de los puntos principales que les impacta es costo de manufactura. Tienen que crecer, pero además de crecer lo que le llamamos disminuyendo sus costos de manufactura, también tienen que crecer sus márgenes de utilidad. Y básicamente se están enfocando en tres áreas que son muy interesantes. Uno, en primer lugar, tienen que penetrar nuevos mercados. Y aquí encontramos respuestas interesantes y a qué mercados debes de penetrar. China, obviamente está en la jugada. India, los países que forman lo que llamamos el ASEAN, que forman 10 países de Asia. África es un lugar interesante. Y Medio Oriente. Y a veces nos preguntamos por qué esas áreas. Y muchas de las veces es porque tienen pocos centros de manufactura y están creciendo en poder adquisitivo. Entonces esas son las áreas interesantes de crecimiento. Por otro lado, también las empresas están muy interesadas en penetrar mercado con nuevo producto o con nuevos servicios. Y aquí la competencia es intensa porque ahora lo que está ocurriendo es que no tan solo compites con jugadores de manufactura. Estás empezando a jugar con otras industrias, con otras empresas que están incursionando. Y aquí podemos ver innovación, tecnología, cómo ha venido cambiando cada producto, cómo ahora prácticamente existe una comunicación entre producto y producto, cómo se incorpora tecnología en los automóviles. Algo que tal vez hace años no pensábamos ahora un auto que se puede estacionar solo, que puede detenerse, que trae internet integrado. Hace años no lo hubiéramos pensado. Y ahora cada vez la tecnología está modificando la manera en que vemos los productos. Y la tercera área de crecimiento va a ser obviamente en innovación. Las empresas están contestando que invertirán cantidades muy fuertes en innovación y tecnología en los próximos 12 a 24 meses. Aquí estamos hablando de empresas que invertirán más del 10% de sus ingresos en tecnología y algunas otras más del 6%. La tendencia está cambiando y lo que vemos en penetración de mercados es algo que vemos, por ejemplo, en México. Anteriormente llegábamos a la llegada de empresas con el único fin de buscar estabilizar sus costos de manufactura y buscar precios más bajos. Sin embargo, ahora lo empezamos a ver con la llegada reciente en los últimos años. ¿Qué vemos? Llega la empresa de manufactura automotriz, por ejemplo, pero no tan solo llega buscando costos o nada más llega buscando la manufactura. Está llegando con la intención de penetrar en el mercado. ¿Cómo es el caso del Bajío, podría ser, no? Estos clústeres. Estos clústeres. Y tú lo ves, por ejemplo, en automotriz. El año pasado llegó una gran armadora de Corea. Llega con planes de manufactura, pero prácticamente al mismo momento empiezas a ver localizadas a nivel nacional. Las distribuidoras. O sea, no nada más buscan manufacturar, también buscan penetrar en el mercado destino. Es una tendencia muy importante porque México ha sido un jugador valioso en temas de manufactura por varias razones. Temas de localización geográfica, temas de mercado destino hacia Estados Unidos, pero también tema de crecimiento. O sea, México es un país que viene creciendo y que seguirá creciendo y que trae un bono demográfico muy interesante. Entonces, las empresas buscan llegar aquí no tan solo a manufacturar y exportar, sino también para empezar a atacar el mercado destino de México y hacia abajo, hacia Latinoamérica. También, Mario, con el complejo panorama internacional, pues bueno, sabemos que el crecimiento global en los próximos años puede ser limitado. Entonces, de esta manera las empresas tienen que ser más eficientes, más innovadoras para seguir penetrando en el mercado. Sí, estamos viendo crecimientos de 2, 3 por ciento y estamos viendo disrupciones económicas con mucha frecuencia. Por ejemplo, ahorita se vislumbra en el panorama cercano qué va a pasar con Gran Betraña. O sea, si bien no es nuestro principal inversionista en temas de manufactura en México, sí tenemos varia inversión de ese país. ¿Qué va a pasar? Dependiendo de la decisión que se tome. Obviamente va a haber un impacto en el mercado financiero, pero también ese impacto en el mercado financiero en tipo de cambio puede tener un impacto en el consumidor. Y al final de cuentas el tema de manufactura depende del optimismo del consumidor. Si el optimismo del consumidor se cae o disminuye, obviamente tiene un impacto directo en tema de manufactura. Disminuye la manufactura y obviamente disminuye la generación de empleos. Entonces, se vuelve un círculo interesante. Entonces, habrá ganadores, habrá perdedores. Yo creo que los ganadores definitivamente serán las empresas que se den cuenta que tienen que invertir y que la tecnología y la manufactura ya no son dos áreas separadas. Son dos áreas que convergen y hacia ahí va el camino hacia el futuro. Claro, pues tres estrategias importantes en las que se tiene que enfocar el sector manufacturero para seguir creciendo, tener un crecimiento en este panorama tan complejo y por supuesto estar atentos a decisiones que afectan a nivel global como es el Brexit. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Mario Bernal. Mario Bernal.